Sin ninguna duda, el tema de quiénes fueron los constructores de las pirámides de Egipto siempre es un tema que ha causado controversia, pero ¿qué pasa si os digo que sí que sabemos quién fue el arquitecto de la gran pirámide de Keops? Si quieres saber todo sobre este tema, quédate hasta el final del vídeo. Hemi-Hunu fue un visir durante el reinado del faraón Keops, es decir, un hombre que vivió durante la cuarta dinastía y era además miembro de la familia real. En su tumba, que se encuentra en Giza y no muy lejos de la gran pirámide de Keops, se encontró una estatua sedente de este hombre que, debajo, en la base, tiene unas inscripciones con jeroglíficos que nos muestran algunos de los títulos que tuvo Hemi-Hunu y también dentro de su tumba, en su mastaba, también habían jeroglíficos que explicaban los títulos. Así que os voy a decir algunos de los títulos que tuvo Hemi-Hunu. Jefe de los escribas del rey, portador del sello real, guía de las expediciones, miembro de la élite, alto funcionario, sumo sacerdote de Thoth, amado de su rey y el que más nos interesa y más nos importa para el vídeo de hoy sería el de supervisor de todas las obras del rey. Por lo tanto, este título nos está indicando que prácticamente al 99,9% Hemi-Hunu fue el arquitecto de la pirámide de Keops. De hecho, es un título muy, muy parecido al de otros arquitectos que sí que conocemos de la historia del Antiguo Egipto. Por ejemplo, tenemos a Senenmut, que fue arquitecto de la famosa Hasesud y Senenmut tuvo el título de supervisor de los trabajos reales. Así que, como podéis ver, el título de arquitecto de Senenmut y el de Hemi-Hunu son súper parecidos. Así que, bueno chicos, pues con casi total seguridad podemos agradecerle a Hemi-Hunu esa maravilla de pirámide, porque bueno, la pirámide de Keops, el que la haya visto en persona sabe que es imponente y que es un monumento maravilloso. Y bueno, pues me gustaría saber si pensáis que de verdad fue Hemi-Hunu el arquitecto de la pirámide de Keops o si sois más de otro tipo de teorías, vamos a llamarlas alternativas barra de la conspiración. Decídmelo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, darle al like y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!